¿Cómo están queridos amigos? Como siempre, un gusto saludarlos a través de las pantallas de Canal 8 de Los Sauces TV y todas sus plataformas de redes sociales. Estamos acá en el Parque Berta Meya, ¿cierto? Cubriendo lo que es y ya está siendo. Acaban de salir los ciclistas a los 90 acá, ¿cierto? Desde Los Sauces a La Piedra del Águila. Esta tremenda travesía, alrededor de 50 deportistas, ¿cierto? 250 ciclistas ya salieron hacia La Piedra del Águila en rumbo a esta tremenda competencia que hace ya un par de meses se está haciendo, ¿cierto? La publicidad. Ahora ya estamos in situ viviendo esta competencia, más deporte para la Comuna de Los Sauces. Vamos a contarles que tenemos puestos acá de comida saludable, ¿cierto? Hay varios emprendedores también. Tenemos juegos inflables para que ustedes en familia, una vez que ya vengan llegando los ciclistas, no estoy seguro a la hora que van a llegar más o menos porque la travesía es bastante larga, el camino es bastante difícil, así es que vamos a estar informando a través de las pantallas de Canal 8, como siempre, a qué hora específicamente van a estar llegando los competidores acá al Parque Berta Meya, ¿cierto? Para proceder con la premiación y todo eso que implica la llegada de los deportistas. Vamos a hacer unas consultas acá con nuestro amigo. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, te queremos pedir, por favor, si Claudio Rojas, que está ahí en las imágenes, nos puede mostrar de qué se trata este sistema. ¿Van con un chip de rastreo los deportistas? Explícalo un poco. Sí, mira, esta tecnología se llama RFID, ¿ya? Entonces, cada competidor en su dorsal lleva un chip que es único. Entonces, cada vez que pasan por acá por los portales, nosotros logramos identificar al competidor y con eso obtenemos su tiempo y su clasificación. Y eso es automático. Y se sube inmediatamente a internet. Y también los competidores tienen unas pantallas de autoconsultas que se acercan y pueden consultar sus datos y ver cómo les fue la carrera. Excelente. Entonces, podemos comentarle a la gente alrededor de cuántos deportistas hay exactamente y de dónde vienen los competidores. Usted tiene un registro ahí. Los competidores son alrededor de cerca de 100 y de todos lados acá de la zona. Angol, ahora vamos a regresar. Coronel veía por ahí. Sí, sí, de Coronel, Angol, Los Ángeles, Cañete, Renaico. Me imagino que todos deportistas de alto rendimiento porque este desafío no es menor. Sí, la mayoría son competidores de alto nivel porque se están preparando para la próxima fecha que es la del Raid de Nahuel Buta. Así que esta es la previa para la carrera la próxima semana. Ah, excelente, perfecto. Bueno, querido amigo, muchas gracias por su información. Vamos a seguir acá con Claudio Rojas en las imágenes. Viendo, acá están los juegos, ¿cierto? Para los más pequeños, siempre recordando nosotros a los más pequeños para que vengan y tengan su espacio acá. Y sobre todo, qué bueno que vengan a involucrarse con el deporte, ¿cierto? Acá en la comuna de Los Sauces. En esta fecha ya comienzan las competiciones deportivas. Les cuento que en un par de días también la escuela Gustavo Vázquez Díaz va a estar participando, ¿cierto? De los juegos deportivos Nahuel Buta en la ciudad de Purén. Van a haber algunas competencias que se van a realizar acá en la comuna de Los Sauces. Así es que la verdad que hay harto deporte en este fin de año acá en la comuna de Los Sauces. Por allá ustedes pueden ver el escenario, ¿cierto? Ya está montado, ¿cierto? Está dispuesto. Desafío XCM Los Sauces Piedra del Águila 90K. Más deporte para Los Sauces. Ahí están los premios, las medallas. Vamos a hacerle una pequeña entrevista acá a la señora Susana, que siempre tiene la voluntad para conversar con nosotros. Hola, ¿cómo está señora Susana? ¿La podemos molestar un ratito? Cuéntenme. ¿Cómo está primero que todo? Muy bien. Me alegro verla acá, ¿cierto? Por ahí supimos que había tenido algunos problemitas, pero usted como buena emprendedora, Saucina, ¿a qué estamos? No, pues si esto aquí una no puede andar llorando, si una tiene que salir adelante, no más como sea. Exactamente. ¿Qué tiene hoy día para todos nosotros? Hoy día hay sopa y pillas grandes, hay completo XL, chaparrita, sopa y pillas rellenas con queso. Ay, 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 qué rico. Y algunas carnecitas por ahí van a aparecer luego. Qué bueno. ¿Hasta qué hora más o menos vamos a estar acá? Como hasta las 6 de la tarde. ¿6 de la tarde? Sí. Ya. ¿Tiene algún competidor favorito por el cual usted está apostando, no? El local, nuestro competidor Alejandro Contreras, supongo que es que... No, lo ideal sería afuera para otra comuna para que siguieran viniendo. Ah, exactamente, ¿cierto? Claro, para que digan con su entusiasmo, vuelvan a venir. Exactamente. Lo local ya sería, diríamos, sería arreglado. Exacto. No, pero el deportista que tenemos nosotros representándonos... No, es muy bueno, pero lo ideal sería que se lo llevara alguien de afuera para que volviera con ganas a las otras próximas carreras. Excelente. Muchas gracias, señora Susana. Vamos a continuar. Gracias por su tiempo. Como siempre tan amable usted. Sigamos por acá. Hola, ¿qué tenemos de rico por acá para el día de hoy? Hola, voy a tener... Tengo queques, sopa y pillas, terremotos para niños, té, café, milo, empanadas. Excelente, entonces. Harta variedad, hartas cositas ricas. Muchas gracias. Bueno. Continuamos por acá. Vamos a ver. Completitos también. ¿Cómo está? Bien, ¿cuál es su nombre? María Marín. Señora María, cuéntenos, ¿qué tiene de rico hoy día para nosotros? Tengo pajarito, empanada de queso, empanada de pino, mote con huesillo, todas esas son mis cositas que tengo. ¿Y este tiene alguna receta secreta o no? Sí. ¿Rico, ah? Sí, es rico. Bien, fresquito entonces el mote con huesillo, queridos amigos. Acá con nuestro amigo Claudio y los colegas ahí. Acabamos de probar unos motes con huesillo bastante, bastante buenos. Hola, ¿cómo está? Hola. Cuéntenos un poco el fin de este puesto. Bueno, nosotros estamos en representación del SESFAM, de parte de salud acá de Los Sauces. Claro. Vinimos a apoyar esta actividad, ¿cierto? Desde el programa Elige Vida Sana. Claro. Trajimos, ¿cierto? Nuestra... Bueno, estamos en compañía con la nutricionista, ¿cierto? Que ella viene con todo el tema de alimentación saludable. Tenemos algunas muestras, tenemos algunas colaciones también para la gente que se acerque. También estamos aprovechando de aplicar exámenes médicos preventivos a la comunidad, ¿cierto? Y entre otras prestaciones, ¿cierto? De salud, de salud como tal. Qué bueno, los felicito por involucrarse, ¿cierto? En este tipo de competencias, ¿cierto? Es bastante positivo que ustedes mantengan la presencia en este tipo de actividades, ¿cierto? Para fomentar, por supuesto, para los más jóvenes y toda la gente en realidad generalizando la vida sana. Sí, sí, para nosotros es un gusto y generalmente nosotros también por nuestro trabajo en el programa Vida Sana estamos constantemente ejecutando actividades que son más bien recreativas, ¿cierto? Dentro del programa mismo también tenemos la opción de participar de un gimnasio que tenemos. Por ende, este tipo de actividades, ¿cierto? Recreativas al aire libre que involucran un esfuerzo físico, ¿cierto? Son bienvenidas para nosotros y la idea es motivar a la comunidad a que lo sigan haciendo, ya sea por su cuenta, ¿cierto? Con esto más individual que el ciclismo o con actividades ya más de grupo, ¿cierto? Con el programa como tal. Excelente, muchas gracias. Elige Vida Sana para todos los amigos de la Comuna de Los Sauces. Lindo mensaje, ¿cierto? Muchas gracias por su colaboración. Seguimos por acá. No se va a caer mi camarógrafo, por favor, que ahí va en retroceso. Contémosle a la gente, disculpen que las moleste, ¿cuál es su nombre a la gente? Juana Marín. Señora Juana, cuéntanos qué tiene de rico el día de hoy. Estas galletas son fabulosas, ¿ah? Sí, tengo galletitas, monte con huestillo, tengo conserva, mermelada, cafecito, tecito, sopa y pilla también. Excelente. Sí. Muchas gracias, señora Juana, que estén muy bien, que le vaya muy bien, ¿ah? Éxito siempre para todos nuestros emprendedores. Eso es lo importante, desearles, ¿cierto? Que puedan vender, ¿cierto? Que puedan todos sus productos. Igual esto requiere un esfuerzo, entonces ellos seguramente están preparándose desde ayer o desde anoche. Así es que a apoyar a los emprendedores a auxilio. No, si una pregunta cortita, nomás no se me ponga nerviosita. Si quieren no la grabamos, grabamos para allá. A ver, ¿qué tiene de rico? Solo para saber. Mote con huesillo. Ya. Cujen que vienen de camino. Ya. Queque, cosas dulces. Ya, todo dulce. Solo dulce. Como usted. Puede ser. Exacto, muy bien. Bueno, entonces le deseamos lo mejor, ¿cierto? Muchas gracias. Antes de despedirnos, vinimos acá a recorrer todos los locales. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, seguimos entonces con nuestro camarógrafo Claudio Rojas. Vamos a ver entonces, antes de terminar esta nota, los premios, ¿cierto? Para finalizar acá, para que ustedes puedan ver, ¿cierto? Por acá tenemos, miren, tercer lugar, segundo lugar, primer lugar, la copa para las distintas categorías. No, segundo lugar, dice. Segundo lugar, segundo lugar, primer lugar. Damas, desafío Piedra del Águila, Escalona Bike. Una mención, ¿saben? Al club de ciclismo Escalona Bike, de acá de la Comuna de Los Sauces, que en conjunto, ¿cierto? Con don Alejandro Contreras, encargado de extraescolar de acá de la Comuna, un gran deportista. A propósito de, quiero contarles, queridos amigos, no sé si ya salió o va a salir a través de las pantallas de Canal 8, una excelente entrevista a don Alejandro Contreras, destacado deportista de la Comuna de Los Sauces. Así que los vamos a dejar totalmente recomendados para que ustedes puedan ver esa nota. Y bueno, sin más preámbulo, queridos amigos, desde acá, desde el Parque Berta Meya, junto a Claudio Rojas, queremos despedir esta nota. Vamos a estar de vuelta en cualquier momento desde acá para informar a ustedes cómo va la competencia, cualquier novedad que se presente, Canal 8 va a informar para todos ustedes. Estamos de vuelta en cualquier momento.